La belleza te abre las puertas, pero también a veces es una... Es maravilloso, es un don maravilloso que te abre muchas puertas, pero a veces es una cruz pesada de llevar. Pasamos de ser la primera productora de telenovelas del mundo, que era Radio Caracas, a estar borrados del mapa absolutamente. Yo siempre fui muy dura conmigo misma, a tal punto que yo tenía que ser la mejor en lo que yo hacía. La persona más buena, la más comprensiva, la mujer ideal. Y este espacio es cortesía de CLX Samsung. Café amanecer tan bueno como su gente. Flaquito de Samoritz, único como tú. Bonner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, dominamos todos el terreno. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. Solar del Este, tu solución gastronómica de Caracas. Hilda Brahms es una mujer bendecida por su belleza. En los 80, gracias a su aporte atractivo, fue un referente obligado en las campañas más importantes de publicidad. También se convirtió en una reina de belleza, cuyo atractivo físico marcó un gran precedente para los concursos de la época. A los años, demostró que su templo y disciplina también le hacían honor a su imponente estampa. Con dedicación y estructura, se adueñó de caracterizaciones de gran nivel, convirtiéndose desde muy joven en una estrella de nuestra pantalla. Así su voz resonó en el mundo, y sus personajes cautivaron hasta los públicos más exigentes. Hoy, luego de su empeño por crecer como persona, y sus ganas de ser cada vez mejor, nos cuenta cómo han sido sus procesos más desafiantes, y cuáles de ellos lograron cambiarle la vida para siempre. Querida Isla, bueno, contento de tenerte, de poder conversar contigo, de poder reflexionar sobre una vida para mí muy generosa, a través del talento que te dio la vida, las oportunidades que te ha dado la escena, pero sobre todo también el demostrar el rigor de la que estás hecha. Una mujer a quienes te conocemos con muchos atributos profesionales, que además han traspasado pantalla y te has ganado el respeto de un público en su totalidad. Para mí eres una mujer muy íntegra, desde tu formación actual, desde el compromiso y la rigurosidad de cada personaje. Pero si pudiéramos arrancar la entrevista desde un punto para entrar en una vida tan misteriosa, porque hay tanto misterio, porque tus personajes siempre han llamado la atención, quisiera arrancar tal vez por el más simple, que es la belleza. ¿Sientes que la belleza es un peso para una mujer cuando la tuvo o la tiene en grandes proporciones? ¿La belleza ha sido un peso para Isla Bramsa? De alguna forma sí, la belleza es un peso, porque la gente, una vez que te ha conocido siendo tan exuberante, tan bella, la gente no te perdona, que no seas o que no sigas siendo esa mujer tan bella que en algún momento conoció. Entonces, y además para seguir siendo bella, o sea, porque de alguna manera, acuérdate que yo pasé por un Miss Venezuela, yo entré a la televisión porque mi belleza me ayudó a entrar al Miss Venezuela y a estar en la televisión. Y me ayudó mi belleza a continuar en este camino. Claro, obviamente que yo me preparé y todo, y eso es lo que hace que yo esté vigente después de 40 años, pero sí, la belleza te abre las puertas, pero también a veces es una, es maravilloso, es un don maravilloso que te abre muchas puertas, pero a veces es una cruz pesada de llevar porque la gente siempre te va a exigir que siempre estés bella y que no te descuides y que no te pongas vieja y cuando la gente ve que, o sea, que normalmente como todo el mundo, un artista se pone viejo, le caen los años, entonces la gente empieza a atacar. Pero es así. Entras a una transición en la televisión, si bien en los años 70 hubo un cambio abrupto en la fórmula de conquistar espacios televisivos, entran las reinas de belleza a tomar espacios en las telenovelas, en los 80 hay una consagración, es decir, las reinas toman como mayor firmeza, 70 venimos Marisela Berti, viene Judy Castillo, Elus Peraza, a hacer esas primeras carreras exitosas, pero en los 80 hay como unas bases mucho más sentadas. Ser bella en una carrera donde normalmente es exigido también generó sus dolores de cabeza, tienes cuentos con Amalia Pérez Díaz. Sí, porque de alguna manera cuando vienes de un Miss Venezuela eres como más señalada, o sea, hay un escrutinio como más riguroso sobre ti, porque Amalia, que era una mujer que amaba el medio, que lo respetaba muchísimo y que yo ahora le agradezco también ese escrutinio, porque ella decía las Misses, pensaba que las Misses a lo mejor eran mujeres superficiales, pero no es todo lo contrario, porque cuando tú eres tan bella te obligas a ti misma no ser simplemente una mujer bella, o sea, tienes que esmerarte, demostrar que no eres solamente una belleza, que dentro de ti hay una fuerza espiritual, hay una mujer fuerte, hay una mujer inteligente, entonces también eso es una de las cosas a las que te obliga el ser muy bella, a que tienes que demostrar que realmente eres una mujer que tiene otros atributos que no son solo la belleza, que eres una mujer inteligente, que eres una mujer buena, y eso me pasó a mí siempre, o sea, yo por sobre la belleza yo siempre tenía en la mente, Isla, tienes que ser muy buena, tienes que ser una mujer recta, una mujer noble, o sea, esos atributos que Dios te dio por sobre eso, tú tienes que, digamos, como que crecer más en otras cosas, en todo lo espiritual, en lo intelectual, entonces Amalia, recuerdo una vez cuando yo entré a hacer Selva María, un comentario que me llegó que no sé si ella lo hizo, si es cierto o no, ella dijo sobre el elenco, ah, qué bueno está el elenco, qué lástima que está Isla Brahms, claro, yo venía entrando de un Miss Venezuela, y después, porque yo siempre fui muy, muy rígida, muy, muy, muy estricta conmigo, ¿no? Entonces yo, desde que empecé en Radio Caracas Televisión, siempre pedía el consejo de, de, de mis mayores, eh, trabajaba con Tomás Enrique y con Dilia Huaycarán, y ellos fueron mis maestros, entonces yo cada vez que los veía a ellos, yo era como una esponja que capturaba cada movimiento, cómo lo decían, entonces yo iba a un sitio, a un restaurante, y entonces siempre estaba pendiente de cómo hablaba la gente, de cuando veía una pareja que estaba enamorada, cómo se miraban, cómo peleaban, o sea, yo era como una esponja, los veía a ellos y siempre le preguntaba a Dilia, mi amada Dilia, que me ayudó muchísimo, y, y ella me montaba las escenas, y un día llegó, entró por esa puerta Amalia Pérez Díaz y me dijo, te felicito, y ella me hizo el día, como dice la famosa frase de Clint Eastwood, you make my day, me hiciste el día, you make my day, sí, porque para mí, un halago de Amalia Pérez Díaz, o sea, lo era todo, pero yo siempre fui muy estudiosa, o sea, yo sabía que yo tenía que mejorar, y yo siempre fui muy, muy de estudiar, muy dedicada, muy dedicada, sí, muy estricta conmigo misma, muy estricta, y dura contigo misma, muy dura, muy dura, muy dura, o sea, cualquier cosa, cualquier halago que me hiciera la gente, de repente no me lo creía, decía, sí, de verdad, estuviste muy bien, yo jamás me creí, y que estuve muy bien. Hablando un poco, en el plano más íntimo, entras a ser una figura, con gran impacto, la belleza notable, te conviertes, tal vez, en una mujer deseada, porque una mujer tan deseada, le cuesta tanto el amor, ¿sientes que es una regla? pero es que yo creo, Luis, que cuando tú, no sé, un poco tiene que ver conmigo, a lo mejor, ¿no? Con ese concepto que tengo del amor, porque para mí el amor, el amor sobre todo, en la figura masculina, de una pareja, lo era todo, lo era todo, para mí, o sea, mi meta era casarme, y tener el hogar feliz, la casita feliz, con el marido, yo a la esposa, los hijos, el gato y el perro, esa era mi meta, y, o sea, yo, al ser una mujer tan popular, tan hermosa, estaba siempre, como el ojo del huracán, de los hombres más, los playboys, o sea, que estaban siempre en la casa, de la nueva Miss, de la más bella, entonces, yo estaba siempre, bajo ese ojo, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, terminé saliendo, con muchos playboys, y no dejaba, de seguir sintiendo, que yo quería encontrar, a ese hombre, y no lo iba a encontrar, en ese tipo de hombres, pues, que estaba siempre a la casa, porque si yo, ya pasaba de moda, o sea, el objetivo nuevo, era la otra nueva Miss, entonces, este, podría decirse, que eso era lo que me pasaba, pues, porque no sentía, que era la más amada, pero yo sí fui amada, a lo mejor fue, que yo, no me entregué, totalmente, a esos que me amaron, sino que yo, siempre me fijé más, en los que, no me amaban, ¿no? Eso suele pasar mucho, en algunas mujeres, que el que no, te ama, entonces tú dices, no, yo lo voy a cambiar, él me va a amar, no sé. No quiero decir, que nunca es tarde, pero cuando empieza, esa transición, de amor propio, o de entender, de que, hay un hombre, tal vez, menos idealizado, pero más correcto, más apegado, a los valores y principios, de la familia, que estabas buscando. Es que yo, yo lo que creo, es que yo ponía un peso, muy grande, en las relaciones, o sea, en la otra parte, porque cuando yo me casé, que fue mi único matrimonio, mi ex me decía, Hilda, no pongas el peso, de tu felicidad, sobre mis hombros, porque es algo, que yo no puedo cargar, yo creo que quizás, la felicidad, recuerda que la felicidad, es algo, que te toca construirla a ti, si tú no eres feliz, nadie te va a poder hacer feliz, y yo lo entendí después, porque creo que mi última, que no fue mi última relación, pero, pero fue la que, digamos, me dolió más, porque, porque es que cuando yo me casé, yo quise tener eso, que yo siempre soñaba, el matrimonio feliz, la casita, los hijos, el gato y el perro, y no lo tuve, y yo puse mucho empeño, en que eso se diera, y me di cuenta, pues, que es que yo tenía, yo, yo había idealizado el amor, y a partir de que yo ponía todo el peso de la felicidad, en mi pareja, yo sabía que algo no estaba funcionando, que era yo la que no estaba bien, que era yo la que no me amaba, porque si yo pretendía que otro me diera toda la felicidad del mundo, era un error, si yo no me sentía feliz, o sea, porque, o sea, es compartir la felicidad que tú tienes. ¿Y por qué sientes que no eras correspondida contigo misma, teniendo todo, una carrera exitosa, un futuro, tal vez hasta visible, de lo que podría ser tu vida profesional, venías de una estructura, tal vez de una madre, bien dedicada a sus hijas, ¿qué hacía falta que no sintieras ese amor completo por ti misma? nada más hablando nuevamente de la belleza. Bueno, quizás tú sabes que uno es un poco aquello que recibe, ¿no? En el hogar, yo tengo una madre maravillosa, que es la fortaleza de la familia, que es la piedra angular, donde se ha construido y se ha basado, y se ha solidificado la familia como fortaleza, como... Pero la figura paterna faltó, si bien es cierto que mi papá estaba, no estaba. Entonces, yo siempre extrañé tener un padre. El amor de mi papá me hizo mucha falta, porque, pues, nosotras éramos como si no existiéramos. Yo creo que allí, haciendo un análisis de lo que fueron todas mis relaciones con los hombres, yo creo que allí está todo. Es como que yo añoraba tener esa presencia masculina, porque te digo como presencia masculina y femenina, porque mi familia estaba constituida por un padre y una madre. Ahorita todas las familias han cambiado. Ahorita las familias son constituidas por hombres con hombres, por mujeres y mujeres. Pero para mí, o sea, mi figura masculina era necesaria, porque yo crecí en una familia donde había un papá y una mamá, y de repente yo veía a mis amigas que tenían un papá que las llevaba al colegio, que era cariñoso con ellas, y mi papá era tan distante, tan seco, tan, tan rudo a veces, que yo sentí tanto la, no tenerlo, que de hecho yo tenía un tío, mi tío Manuel, que en paz descanse, que era tan bueno, era tan cariñoso con nosotros. Y yo le pedí a Dios, ay Dios mío, yo quiero que mi papá, mi papá sea mi tío Manuel. Pero sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Es como encontrar, en la vida, esa carencia que yo, con la que yo crecí, de esa figura, de ese amor, además que yo sé lo que representa el padre en una familia, o para un hijo, es el soporte, es el apoyo, el padre, ¿no? ¿Lo hablaste con tu papá? ¿Se perdonaron? No lo hablé nunca, no lo hablé nunca, pero mi papá ya está, espero, que ya murió, y espero que ya, bueno, ya esté, allá en la luz, ya haya alcanzado la luz. Mi papá estuvo mucho tiempo pidiéndonos perdón, y yo lo perdoné, de hecho, o sea, además uno no indaga, este, Luis, en la vida de los padres, porque muchas veces, ¿cuáles son las carencias de ellos? o sea, uno no viene con un manual para ser padre. Mi mamá me dijo una vez una frase que a mí me quedó, oye, me pegó muchísimo, me dijo, los hijos son muy duros con los padres, más de lo que los padres son con los hijos, más de lo que los padres son con los hijos, y es verdad. Fuiste 117. Yo fui dura con mi madre, yo fui dura con mi madre, yo le pido perdón a mi madre, porque fui dura con ella. ¿Ya se ha dado eso, mi querida Hilda? Con tu madre, con tu padre, entender un poco además, que la vida... Estoy, estoy en eso. Tengo una relación más cercana con mi mamá, y con mi padre, bueno, creo que sí, yo deseo que a estas alturas, yo lo he perdonado ya, y deseo que él esté bien. ¿Dónde se encuentre? ¿Cuál es la reflexión a la importancia de un padre en la familia, Hilda? Yo creo que la responsabilidad es que ambos sean amorosos, inculquen valores, pero que sobre todo hagan sentir que esos hijos que trajeron el mundo son importantes, que no los ignores, porque cuando eres pequeño y tú eres ignorada, tú sientes, oye, o sea, hay algo que está mal en mí. Yo no merezco amor. De alguna manera, yo sentía a lo mejor que yo no merecía amor, porque, sobre todo, porque era tan fuerte esa ausencia de mi padre, mi madre, no, mi madre siempre estuvo ahí y siempre estará. Mi mamá es la roca, es la fortaleza, es la que siempre está. En los momentos, incluso cuando yo me divorcié, cuando me sentí tan mal, cuando me dio una depresión muy fuerte, mi mamá estaba allí, alentándome, y todavía es una mujer de 86 años y siempre está allí con sus hijas. Entendiendo un poco lo que nos comentas sobre la ausencia de padres, que sientes que de una otra forma estabas buscando esos hombres, esas parejas, la ausencia, también hay como una cierta idea y he escuchado de muchas grandes actrices y te lo planteo de forma directa, de que las relaciones de pareja a veces no funcionan porque los hombres buscan, tal vez, a esa diva que existe en la televisión y pocos se concentran en conocer a la mujer que está en la intimidad. ¿Pasa eso, Hilda? Cuando una mujer tiene la fama que tú llevas, ¿en algún momento la gente se enamoró más de la figura de la pantalla a la Hilda que estaba en casa? Bueno, obviamente que el amor a primera vista es con la actriz, con la diva, con el personaje, pero después tienen que enamorarse de la Hilda y yo siempre quise ser una mujer, o sea, yo siempre, yo siempre fui muy dura conmigo misma a tal punto que yo tenía que ser la mejor en lo que yo hacía, la persona más buena, la más comprensiva, la mujer ideal para que nadie tuviera, o sea, ninguno de los hombres con los cuales, o mis parejas con las cuales, yo fui una mujer de parejas estables, yo siempre tuve parejas estables, a mí me gustaba sentirme cómoda, sentirme querida, nunca me gustó estar de hombre en hombre, siempre quería conformar la relación estable, además yo vengo de una familia por parte de papá evangélica, mi abuela que en algún momento de mi vida compartí con ella muchísimo, mi abuela era evangélica en paz descanse y mi abuela siempre me decía, de hecho, mis primas se casaron muy temprano y yo fui la que se casó más tarde, a los 35 años, pero ya ella a los 20 años, 21, 22, me decía, es que ya no me importa que te divorcies, una evangélica, imagínate, con tal de que te cases y que no quedes solterona, o sea, quiero que te cases, quiero que consigas un buen hombre, porque esa era la meta de nuestras abuelas, o sea, porque además ellas vienen de esa cultura, entonces, claro, gracias a Dios todo ha avanzado ya, porque también uno, oye, mi mamá también creció bajo ese, digamos, esa cultura y ese esquema de casarte, conseguir ese hombre que te haga feliz, pero no te enseñaron a que tú tenías que ser feliz, mi abuela, yo lo recuerdo patente, tú tienes que casarte y tú tienes que conseguir el hombre de tu vida, el proveedor, aquel hombre, o sea, casi que tú seas, digamos, si bien es cierto no la esclava, pero más o menos era eso, estar al servicio de ese hombre que él te va a hacer feliz, eso es una mentira, o sea, si realmente a nosotros nos hubiesen criado con otra visión de la vida, realmente la que tiene que ser feliz eres tú, porque si tú no eres feliz y no eres autosuficiente, el matrimonio está, o sea, destinado a fracasar, porque tú no puedes poner toda tu felicidad en manos de un hombre y realmente es que la cosa no está bien repartida, o sea, igual que cuando yo digo, cuando el cura dice hasta que la muerte lo separe, esa es una sentencia a muerte, entonces no puede ser así, tú no puedes poner el peso de tu felicidad en un hombre, el hombre el proveedor, el hombre que te va a hacer feliz, no, o sea, ahora tú tienes que educar a las mujeres de otra manera, tienes que quererte a ti misma, tienes que ser tú tu proveedora, tú tienes que ser una mujer autosuficiente y cuando tú te sientas preparada, cásate para que compartas esa felicidad que tú sientas, pero en ese momento no era así para mí, yo esperé siempre el príncipe azul y el príncipe azul no existe y además uno le va a encontrar que no es del color que uno quería, siempre las mujeres hacemos lo mismo, tú lo sabes. Mi vida, hablando un poco sobre, ya cerrar el capítulo de amores, porque creo que es interesante, o existen como ciertos pesos a las mujeres con tanto poder, porque eras una mujer poderosa, no solamente en tu imagen, en tu belleza, en lo que hacías, ¿sientes que el divorcio es un acto también de libertad, es una forma de libertad, fue para ti una forma de liberarte? Totalmente, totalmente, fíjate, yo luché tanto por estar casada, porque había una cuestión de, porque también tenía el chip en la cabeza de que la mujer cuando se casa también tiene que ayudar al marido, o sea, uno tiene que entregar todo la vida, todo, y cuando me divorcié, sufrí muchísimo, pero con el tiempo fue tan sanador, a pesar de todas las consecuencias que me trajo de depresión, de, me enfermé de fibromialgia por una cuestión de la misma depresión, una enfermedad que nadie conocía para la época que yo decía, Dios mío, yo me estoy muriendo y yo no sé qué me pasa, y fui una vez al médico y dije, por favor, doctor, o sea, hospitalíceme, y me metieron cinco días a una clínica y me hicieron todos los exámenes y el doctor me dijo, yo creo, Hilda, que tú tienes algo que por allí se está mencionando que se llama fibromialgia, pero sobre la cual, sobre lo cual la gente no sabe nada, porque eso es algo nuevo y tiene que ver con las emociones y obviamente, pero a partir de ese momento hubo, obviamente, un largo camino, un largo, largo camino de sanación, pero porque yo lo quise, yo decidí que yo tenía que ser fuerte, fortalecerme, amarme, quererme, o sea, que la única que podía quererse era yo para poder tener relaciones sanas en un futuro, porque si yo no me quería, obviamente, o sea, no iba a tener relaciones sanas y fue muy sanador para seguir con la palabra, fue muy sanador para mí y empecé a liberarme, sentí realmente lo que era sentirse dueño de sí mismo, me empecé a sentir fuerte, empecé a sentirme segura de mí, fue maravilloso. Ese descubrimiento, ¿no? Sí. Fue ser resurgido. Fue liberador, fue liberador, fue muy liberador. No me arrepiento para nada. Además, yo lo pedía, yo lo pedía a gritos, yo decía, Dios mío, necesito ser feliz. ¿Qué le dices a esas mujeres que están atadas hacia esa idea que se tiene sobre el matrimonio, pero que resulta ser una farsa frente a las pretensiones o a las ideas o a los conceptos establecidos? Los conceptos preestablecidos que ya se están derrumbando porque ya nadie cree en eso, porque eso ya, o sea, es solamente un concepto porque finalmente cuando tú empiezas a vivir y te das cuenta, tú sabes que eso no es sostenible en el tiempo. Por eso es que el matrimonio cada día tiene, y no quisiera decir esto porque yo creo en la pareja, yo creo en la pareja, pero ya sea la pareja que tú encuentres en la vida, pero yo creo en la pareja, en la compañía, porque el hombre es un ser social nacido para estar acompañado, no puedes estar solo en la vida, no hay nada más rico que el amor, yo creo en el amor, quizás por ser una mujer que cree tanto en el amor, me he enamorado y he caído a veces en la tentación de volver con un hombre y porque, porque es rico, es rico tener la compañía de alguien, sentir un amor, sentir que, no sé, a mí me parece maravilloso, pero lo más importante es la relación que tú tengas contigo misma, cuando tú dices, si yo estoy bien conmigo, yo puedo estar bien con cualquiera, y eso fue lo que me pasó a mí, yo hoy por hoy, yo he tenido una pausa muy larga, una pausa que fue muy necesaria para mí, porque yo dije, yo tengo que sanar, yo, y estar preparada para poder recibir a otra persona en mi vida, a un hombre en mi vida, tengo que estar preparada, y va a ser diferente, porque yo ya no voy a poner el peso de mi felicidad sobre los hombros de esa persona, porque mi felicidad es mía nada más, pero yo ya me siento tan libre, tan liberada, que entonces va a ser un amor más calmo, más tranquilo definitivamente. Bella mi vida, mira, hay un punto interesante, lo podemos hablar y me comprometo a ser delicado con mi planteamiento, pero sobre todo respetuoso, pero tiene que ver con la familia, sobre esos conceptos que uno pretende que sea de una forma y la vida te da tal vez otra forma de ver la familia desde otras perspectivas. Siempre soñaste con ser madre. Sí, y la vida tal vez te dijo que te tenía otra forma de concebir ese deseo de una manera diferente. Creo que seas tú como lo explicas, como lo ves, soñaste con un hijo siempre y la vida hoy te dio la oportunidad tal vez de una forma poco, 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 o de una manera distinta. bajo el concepto social, o sea, que todo se rige bajo el concepto, bajo el precepto ya establecido de lo que es socialmente correcto o incorrecto. Pues sí, yo siempre quise tener hijos, de hecho, este, estuve en algún momento con tratamientos de fertilización y bueno, no se dio, quizás porque estaba trabajando mucho, yo siempre fui proveedora, yo siempre fui una mujer que yo trabajé y llevé el dinero a la casa y yo no quería dejar de trabajar, estaba en mi mejor época y decía, oye, si dejo de trabajar ahorita, a lo mejor más adelante va a pasar mi mejor época y en algún momento se lo planteé a Eduardo, a mi ex y bueno, y de repente empezamos y en algún momento dijo, no, ya yo no quiero tener hijos, entonces yo me quedé con esas ganas de tener hijos pero la vida me presentó a mi hija Daniela que es mi hija de la vida maravillosa y yo ahora fíjate tú que en estos días estaba pensando qué increíble es que yo soñé tanto con esa familia conformada por la figura masculina, por la madre y por los hijos y por el gato y el perro y yo tengo mi familia hoy con mi hija soy yo la figura materna mi hija y mi gato y mi perro y la vida me regaló a una hija que tiene una madre biológica que es maravillosa la nena que ya me la entregó formada estudiada y todo que es mejor y mi hija es maravillosa es maravillosa es la que me acompaña la que trabaja conmigo y nosotros somos una familia muy grande ahora porque es mi familia más la familia de Daniela la nena y todo y es maravilloso yo entiendo que a mucha gente se le hace difícil entender pero la familia escogida existe ¿cómo hacen esos niños que un día son abandonados por los padres y sueñan con tener una familia? ¿cómo hacen aquellos padres que no pueden tener hijos que deciden un día ir a un orfanato y adoptar un niño? esa es la familia escogida Luis ya sea que firme es un papel o no mi hija me llegó y yo le escogí a ella y ella me escogió a mí no es tan difícil de entender ¿y por qué Daniela? porque ella llegó a mi vida por alguna o sea por muchas cosas que sucedieron ella llegó a mi vida y tenía que ser ella pues o sea de alguna manera yo estuve involucrada con alguien con un con un tío de ella ya lo sabe la familia y bueno no sé por allí empezó que era mi sobrina y después creció una conexión increíble y bueno allí nos fuimos quedando y fue naciendo esta conexión de madre e hija tan importante que compartimos ahora tenemos una hija en común la nena y yo y yo le agradezco muchísimo a la nena que comparta eso conmigo y bueno es que la vida es así tú no eliges a quién vas a querer y de la forma que lo vas a querer y cómo cómo llega alguien a tu vida este con esa magia y tú dices oye bueno se instaló en mi vida como una hija ¿cómo haces tú para rechazar eso? simplemente está allí y es maravilloso vino a cubrir esa necesidad de ser madre es decir si has podido depositar todo ese amor que siempre deseaste sí yo creo que sí porque yo siempre he sido una mujer muy maternal o sea yo me siento como una de esas madres fastidiosas a estas alturas de mi vida yo ya ella ya tiene cierta edad Daniela tiene 35 años entonces ella siente mamá no soy una niña porque yo me siento como una madre o sea yo soy madre no sé hace cuánto 15 años este que ya está en mi vida un poco más entonces yo me siento así como si tuviera una niña de 15 años ¿entiendes? entonces ella me dice mamá por favor ya tú me entiendes porque soy madre vieja nueva con una una mujer ya grande adulta entonces este pero es increíble es maravilloso es maravilloso porque porque yo tenía una necesidad de ser madre y y de ser madre así de esta manera con una hija que sea tan compañera y que sea tan hija y es maravilloso es maravilloso de verdad mi vida hablamos o tocaste asomaste ahí el apoyo de tu madre frente a los episodios más difíciles y la compañía a lo largo también de tus éxitos pero si existe un episodio que lo has considerado como el más difícil de tu vida ¿qué tiene que ver con ese momento en que hubo un ataque directo hacia ti y a mí me me impactó porque me dijiste en algún momento que ese momento ese ataque que viste había sido el peor momento de tu vida ¿qué tanto puedes estabilizar la opinión pública la presión pública y por qué irla? la gente no sabe la gente no sabe porque la gente dice yo he escuchado a gente decir tú eres un personaje público tú te debes a tu público tú estás expuesta y simplemente por eso tú tienes que permitir que te digan lo que lo que nosotros opinamos de ti yo no estoy de acuerdo con eso yo soy un personaje público pero yo no estoy en el servicio público en el servicio público está el presidente el gobernador el alcalde que ocupan cargos públicos yo soy una mujer que entretiene que le lleva a la gente alegrías entretenimiento que puedo hacer transmitir con un personaje en una puesta de cena en un teatro en la televisión en una película puedo mover las emociones y te llevo alegría y te llevo reflexión y te llevo muchas cosas yo no estoy allí para que tú me ataques ¿entiendes? porque si bien es cierto yo entiendo yo entiendo que la gente te tiene te ve como casi como una como una deidad muchos a veces ese peso de la belleza yo te digo que la gente no te perdona que en algún momento hagas algo que agreda contra tu belleza y lo que me pasó a mí fue que en una época en los 90 ya yo he hablado mucho de esto y bueno hoy voy a terminar cerrando este tema con los biopolímeros fue una época nosotras muchas mujeres fuimos víctimas de una época con los biopolímeros nadie sabía cuál era la reacción que finalmente iban a tener estas sustancias que uno se inyectaba en vez de colágeno llegaron los biopolímeros que más nunca te ibas a inyectar más nada porque eso quedaba allí el colágeno se absorbía por la piel entonces tú tenías que cada seis meses te ponías aquí en los nasogenianos rellenabas tus surcos tus arruguitas y tal entonces llegaron los mágicos biopolímeros que eran plásticos pero ni los médicos sabían que esas sustancias eran tan peligrosas que emigraban y que finalmente con el pasar de los años y cuando la piel ya cae con los años esas sustancias son pesadas y caían y tu cara pues cambiaba eso fue lo que me pasó claro yo trabajaba en televisión y yo no tenía un contacto tan tan extremo no estaba tan expuesta con el público como como lo estuve con las redes sociales cuando empezaron las redes sociales y yo un día comencé de nuevo abrí mis redes sociales y una vez publicó algo y el ataque fue tan brutal tan brutal que que me dolió mucho porque ya yo sabía ya yo sabía o sea que era lo que había pasado conmigo y el daño que me había ocasionado pues mi rostro había cambiado por culpa de los biopolímeros y yo le decía a la gente créeme que tú no me vas a hacer más daño del que yo ya me he hecho porque yo sentía que yo me había hecho daño sin querer pero tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pudiera superar eso acostumbrarme digamos a mi nueva cara a mi nuevo rostro y aceptar pues que en algún momento pasó lo que pasó y las redes sociales llegaron opinaron de una forma drástica pero textualmente me comentaste de que saliste tan dañada que te refugiaste en tu casa tres días y que además tenías pensamientos muy oscuros sobre todo lo que pasaba por tu cabeza claro ¿qué pasa por la cabeza Isla cuando te sientes tan a probar ¿qué pasó por la cabeza? me sentí muy culpable con lo que había sucedido con lo que había hecho o sea dije ¿qué hice? o sea no sabes lo que yo dije Dios mío por primera vez caí en cuenta de que yo tenía que vivir o sea yo dije bueno ¿qué es lo que te toca a ti de ahora en adelante? ser señalada toda la vida por la gente esto va a pasar en algún momento sí obviamente tu rostro cambió pero no podía concebir que que alguien te pudiera hacer tanto daño o sea no era un monstruo había cambiado mi rostro pero yo sigo siendo una mujer maravillosamente bella y guapa había cambiado pero no para que me señalaran de esa manera tan ruda tan cruel tan tan no sé decirte hasta qué punto la gente puede ser tan dañina a veces te señalan y te juzgan porque ellos pretenden muchos yo tengo gente que me ama yo le agradezco en la vida porque yo digo Dios mío cuando yo siempre te pedía el amor de una pareja tú me lo diste en compensación de otras formas desde el momento en que estoy en esta vida pública compartiendo con tanta gente tanta gente que me ama Luis tanta gente que me respete y que me admira y el amor de mi hija y el amor del público es tan maravilloso que yo digo bueno Dios mío tú me compensaste porque si yo quería ser amada yo soy amada yo me siento una mujer amada pero por otro lado aquella inquina de la gente por señalarte juzgarte que ahorita también o sea los del medio los del medio los artistas nos hemos visto envueltos en una especie de señalización de mezclar de mezclar todo lo político con lo cultural con lo artístico con todo y hay una vorágine y una cosa tan extraña que está pasando en este país y yo en algún momento me sentí muy afectada pero eso pasó obviamente porque llega un momento en que tú dices eso es igual que cuando hay un escándalo en las redes tú dices bueno ya mañana va a pasar o sea puedes estar tres días en tendencia y ya tú sabes que al cuarto día ya va a venir otra que va a decir otra cosa y va a ser tendencia entonces claro yo no estaba acostumbrada a las redes porque las redes estaban nuevas si bien es cierto yo estaba expuesta al público pero en la televisión no en las redes que es una cosa que está diariamente allí saliendo pero finalmente pasó y bueno ya es algo del pasado yo he podido convivir con todo esto que me ha tocado vivir y creo que ya ha sido una lección en mi vida pero es algo que me ha tocado pasar y ya ya lo dejo atrás ya sabes manejar mejor las presiones ya ya porque hay mujeres en específico incluyéndote que tienen como un peso enorme por ejemplo o puede ser pecaminoso para algunos el paso de los años y lo hemos hablado hay gente que no perdona que la gente cumpla años y más cuando alguien está expuesto hay frases que pueden ser lapidarias y las hemos reflexionado sobre eso porque somos amigos envejecer con dignidad asume tus años ¿qué daño pueden generar estas frases y sobre todo el peso de figuras que pareciera que no no tienen derecho a que los años caigan en sí o pasen bueno la gente la gente piensa es que yo creo que hay un poco de idealización de la gente de uno y yo yo eso lo perdono lo perdono porque la gente no quiere que sus artistas se pongan viejos porque quiere conservarlos así en su imagen por una cuestión de admiración y respeto lo que no permito es la la inquisidora la inquisición cuando te señala y tú te haces algún retoquito porque es lo mismo que cuando tú tienes tu casa que se está dañando la pintura o que las tuberías están viejas y tú tienes que cambiarlas y por eso se dañó la pintura y tú dices ay mi casa se está poniendo vieja no le voy a dar un retoque de pintura la voy a dejar que se que se destruya que se caiga es lo mismo que pasa contigo si tu carro se está poniendo viejo tú no le cambias las piezas al carro tú no la arreglas lo pintas para que se vea bonito porque lo quieres lo mismo pasa con uno o sea yo me quiero yo tengo dignidad porque la dignidad es un valor intrínseco del ser humano la dignidad tiene que ver con el respeto que tú te tengas a ti con el amor que te tengas y con el y cómo eres valorado por los demás entonces yo sí dignamente me hago mis retoquitos y me hago mi latonería y pintura porque la gente está equivocada con respecto en vez de ser con dignidad es envejecer dándote cuenta que los años pasan inexorablemente ahí están los años o sea pero yo no quiero yo quiero estar bien porque Luis ahora hay un estimado de 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 digamos del de la longevidad de la longevidad del tiempo que tú vas a vivir o sea está estimado más o menos que ahora la gente pueda vivir 90 años o sea que yo tengo años por delante y te vas a seguir haciendo tu cariño bien pero no solamente cariños a nivel físico externo sino que yo también voy a ver porque yo esté bien internamente mis órganos mi corazón todo esté funcionando bien porque yo quiero llegar entera porque yo tengo 40 años por delante que tengo que vivir que quiero seguir trabajando que quiero ser una mujer productiva próspera maravillosa y bella quiero ser una vieja preciosa o sea no entiendo eso de envejecer con dignidad eso suena tan feo de aquellas mujeres sobre todo las mujeres que te señalan y te dicen cada vez que tú te haces algo pero envejece con dignidad no si es que yo envejezco con dignidad con dignidad con la dignidad que me da el hecho de amarme y de quererme y de respetarme por eso me hago mis retoquitos y mi latonería y mi pintura pero sientes que perder la belleza también sea un juego de perder la autoestima cómo se puede compensar tiene que ver o sea es una cuestión de personalidad tiene que haber un crecimiento interior emocional tienes que ser una persona fuerte no puede ser que si tú pierdas la belleza pierdas la autoestima o sea no tiene nada que ver que están ligadas están ligadas pero no tiene nada que ver o sea no puedes perder la belleza y puedes y puedes decir ya no me quiero porque perdí la belleza porque si no imagínate qué quedaría para uno o sea con el pasar de los años porque hay otras cosas que van llegando con los años porque si la belleza la pierdes con los años llega un momento en que eso es o sea hay cosas que llegan a tu vida una inteligencia emocional y una sabiduría que va reemplazando eso gracias a Dios tú sabes que es increíble que la gente que los que te conocemos sabemos que eres extremadamente tímida eres una mujer muy tímida y esa timidez puede confundirse a veces con tu carácter tan imponente la gente dice wow Hilda Abrams es una mujer imponente es lo primero que se le viene a la cabeza pero yo digo eso es una forma también de resguardarte puede ser yo nunca lo he visto así o sea es la primera vez que me doy cuenta de que puede ser una protección sí porque yo siempre he sido muy tímida pero con los años y la misma vida me ha puesto a porque yo de alguna manera lo quise yo dije Dios mío yo necesito poder comunicarme ser más abierta y la vida me puso en mis Venezuela la vida me puso a estar expuesta al ojo público tan expuesta que yo tuve que abrirme pero al mismo tiempo mis personajes característicos esta 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 profesión me ayudó a esconderme detrás de los personajes entonces pude estar escondida detrás de muchos personajes y decir muchas cosas detrás de muchos personajes entonces y también esto esto que muchas veces me dice la gente pero es que tú me das miedo y yo no o sea es que dar miedo es una palabra muy fuerte pero yo sé que lo que la gente quiere decir es que yo intimido con mi presencia yo sé que tengo una presencia fuerte porque yo soy una mujer fuerte yo soy una mujer de carácter fuerte pero también suelo ser una mujer muy muy noble muy dulce muy muy tranquila y y bueno no soy muy sociable entonces cuando llego soy una mujer tranquila una mujer más bien callada entonces la gente suele decir uy que atipática pero no yo quizás soy amable pero soy callada quizás no soy conversadora ni nada de eso entonces la gente suele confundirse con eso tú sabes que hay como una interpretación en los medios y lo he escuchado mucho bueno es que a ella le tocó un gran personaje pero en tu caso creo que cambias un poco la regla porque no puede ser que una actriz como tú le hayan tocado tan buenos personajes yo mejor decir Hilda Brahms es una extraordinaria actriz porque no puede ser que hayas tenido yo puedo entender la suerte de que un personaje pueda definir la carrera de alguien pero cuando uno tiene una figura como tú donde hay tantos personajes donde uno puede agarrar y ver la gran capacidad interpretativa que tienes uno se da cuenta lo grande que eres como intérprete como actriz ahora te pregunto lo contrario hay personajes que no te hubiese gustado interpretar y que interpretaste es que yo todos los personajes los he asumido como una responsabilidad y en ese sentido he sido muy responsable yo no me he permitido jamás defraudar a nadie me he defraudado yo pero no he permitido que nadie se sienta defraudado por mí y tú me has dicho algo que es muy importante cuando me dijiste que soy una gran actriz que o sea que no es posible que yo que me han tocado grandes personajes o es que yo he hecho de esos personajes grandes personajes yo te agradezco muchísimo lo que tú me has dicho porque en un ambiente donde quizás no haya sonado yo como como una de las grandes actrices yo he luchado por ganarme ese puesto día a día recuerdo cuando empecé en la televisión y cuando me llamaron a ser maniña yedichana y que yo sentí Dios mío que presión como es posible que yo pueda ser este personaje tan de esta envergadura porque San Miguel me dijo tienes el peso de la novela en ti Hilda y yo sentí que yo me moría y yo cada personaje lo asumí como el protagónico yo me enamoraba de mis personajes y dije a cada uno tengo que ponerle una característica diferente pero estos personajes tienen que ser yo tengo que hacerlos de alguna manera que pueda penetrar en el público pueda hacer que este personaje prevalezca por sobre cualquier otro personaje en la novela y así lo hice así lo hice para cerrar Hilda el mundo del venezolano cambió radicalmente el venezolano tenía tuvo por muchos años la forma de encontrarte a través de la pantalla por diversos de estos personajes ahora hay una pausa considerable una pausa obligada sueñas con volver sueñas con seguir dedicada a tu oficio o sientes que ya hay una un punto y final a la carrera de actriz no, no, jamás no quiero no quiero punto y final o sea, yo tengo todavía mucho que dar yo sueño con que vuelva la televisión yo sé que no va a volver a ser lo mismo que sea diferente pero que vuelvan a hacerse producciones aquí en Venezuela pasamos de ser la primera productora de telenovelas del mundo que era Radio Caracas a estar borrados del mapa absolutamente ahora tiene que haber una reestructuración de todo volver a pensar las cosas hacer las cosas de otra forma y tiene que nacer una nueva televisión yo creo que nos lo merecemos hay mucha gente buena hay mucha gente que se está formando habemos muchos talentos de los viejos talentos de la televisión vieja que todavía quedan aquí y se puede hacer hay gente muy buena en este país se formó gente muy buena hay muy buena gente de televisión que sigue aquí podemos hacer grandes cosas con otra mentalidad y con otra o sea, es un nuevo comienzo yo sé que no va a ser lo mismo pero yo tengo ganas de seguir trabajando y sigo trabajando desde mis espacios desde las redes yo sigo trabajando Luis yo estoy haciendo cursos de oratoria para que los chicos se formen porque yo creo que es un deber ser formar a la nueva generación porque de repente tú ves las redes llenas de gente pero de gente que que está allí porque quiere ser famosa pero te tienes que formar necesitas formarte para permanecer ¿qué es lo que ha hecho que yo permanezca? que yo me he formado yo soy una actriz formada un ser humano formado querida gracias por abrirme tu corazón siempre me lo has abierto en la intimidad en tu generosidad como actriz yo no sé si te he dicho que yo te debo mucho como actor o lo poco que sé de la actuación te debo a tu paciencia a tu amor a tus ganas de seguir enfocada en cada escena que nos tocó juntos y para mí siempre fue un sueño estar a tu lado gracias a ti por darme la oportunidad porque eres una mujer muy generosa te quiero mucho Hilda Brahms es una gran alumna de la vida por el paso del tiempo aprendió que el amor propio es el pasaje seguro para disfrutarse con plenitud Hilda es una muestra de que los vacíos pueden superarse pero sobre todo que el poder del perdón y el perdonarse pueden ser el antídoto más infalible para sanar las cicatrices más profundas Hilda es una mujer que le entregó la vida y el alma a cada personaje y con su carrera pudo construir un mundo lleno de satisfacciones pero también su gran vía de escape para Hilda Brahms los días oscuros han terminado pero aprendió que el amor la aceptación y la libertad dependían de ella y que esas relaciones vividas solo fueron el camino para reconocer lo que ella realmente necesitaba amarse a sí misma Hilda es una mujer irrepetible una mujer entregada a sus causas un reflejo de lo mejor de la amistad Hilda es una de esas personas que uno quiere en la vida para siempre antes que se me ame agua más el guarapo yo sé que estás a dieta pero esto no o sea esto no dejo de comérmelo pero jamás esto es lo que yo quiero ser flaquita pero me muero por un flaquito te amo tú sabes que yo te amo y este espacio es cortesía de CLX Samsung café amanecer tan bueno como su gente flaquito de San Moritz único como tú Bonner llega donde quieras disfruta el camino Hammer Auto dominamos todos el terreno Blue Medical Pharmaceutical importamos y distribuimos medicamentos en todo el país Solar del Este tu solución gastronómica de Caracas en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones